¿Tú presentaste una iniciativa para castigar con cárcel y también con el retiro de cédula profesional a los directores responsables de obra por los sucesos del 19 de septiembre? Se cayeron edificaciones que tenían poco de haberse construido, por ejemplo. Así es. Fíjate que es una reforma emanada de la preocupación de la ciudadanía, ya que decían, oye, vamos a hacer que los directores responsables de obra, los corresponsables y los mismos propietarios, ¿cómo acaten la normatividad de construcción? Antes el artículo penaba de cuatro a seis años de prisión, lo cual en derecho con una fianza puedes salir y no puedes cumplir tu pena en prisión. Entonces, ahorita la incrementamos hasta diez años de prisión y con la pérdida definitiva de la cédula para ejercer su profesión. ¿Por qué? Porque tratamos de hacer más responsables a los directores de obra al avalar una construcción mal hecha o que no cumpla con la normatividad. Y si el propietario sabía de estos malos manejos y no da aviso a la autoridad, también va a ser responsable. Ahora, antes de esto, bueno, hay que revisar lo que está ocurriendo en distintos escenarios, pero si se está poniendo este orden o estos castigos para estos responsables, la pregunta lógica era que no antes no había este tipo de repercusiones. Pues mira, dicen que un fenómeno natural se vuelve catástrofe cuando deja destrucción y pérdida de vidas humanas a su paso. Se ha avanzado mucho en la tecnología para tratar de prevenir y que te hablo de las alertas sísmicas. Que se ha avanzado mucho y ya sabemos que una alerta sísmica te previene cuando está temblando, cuando se detecta un terremoto y es para que puedas evacuar lo más pronto posible un inmueble. Pero a veces un DRO bajo su irresponsabilidad, digo, uno no está pensando cuándo va a temblar, cuándo va a haber este... Perdón, ¿qué es un DRO? Director responsable de obra. Ok. Uno no sabe cuándo va a temblar. Entonces, a veces, con esos malos manejos de los que te hablo, a veces por quererse ahorrar un dinero en no haber reforzado la estructura, digo, nadie tiene el derecho de jugar ni con la vida de las personas ni con su patrimonio. Entonces, hacerlos más responsables. Yo ahorita te hablo porque fue una demanda y preocupación de la ciudadanía. Dicen, oye, acabo de perder mi casa, mi departamento y estamos hablando que no cumple ni los dos años de haberse construido. Luis, en este sentido, entonces, el responsable directo sí es este director responsable de obra, precisamente, de que la construcción haya tenido fallas estructurales, se haya colapsado por completo. Y es que esto quiere decir que hay corrupción con los directores de obra, con los DRO. Así es. Que no se está cumpliendo con la normatividad ni reforzamiento de la estructura de los inmuebles. Y a veces ellos, al avalar con su firma, que son responsables de obra, que es una obra que está bien realizada, están incurriendo en un delito. Pero ellos hacen visitas, por ejemplo, como los psicólogos, cuando, no sé, te dan un niño en adopción, que van exactamente cada mes y revisan cómo está la conformación de la familia. Ellos revisan, o cómo es este paso para que los directores de obra vayan y te certifiquen que un edificio está en perfectas condiciones y puedan dar su firma. Siempre que va a haber un desarrollo inmobiliario, tiene que haber un responsable de obra. Estos responsables de obra, desde que se inicia hasta que se finaliza, tienen que verificar que se cumplan con la normatividad en construcción. Si ellos, al finalizar la obra, están avalando que está bien hecha, son responsables de que pase algo. ¿Qué tiene que pasar o qué tiene que ocurrir para que esto ya se vuelva concretamente una modificación de la ley, que se pueda poner en marcha? Pues mira, ya ahorita subimos la iniciativa de reforma de ley, ya está en la comisión jurisdiccional, ya estamos esperando que sesione la comisión, le dé este seguimiento, se vuelva a subir a tribuna y se vote para su modificación. Bien. ¿Qué esperamos? ¿Que sea en un par de semanas? Ya, no debe de tardar. Sí, es prioridad. ¿Ya se reúnen los consensos con los demás legisladores, diputados? Así es, es prioridad. Es prioridad porque es algo que requiere la ciudadanía. Bien. Como te repito, nadie tiene el derecho ni de jugar con tu patrimonio ni con tu vida. En este sentido, tú eres diputado del PRD, has hablado con el Partido Acción Nacional, con Movimiento Ciudadano, con Morena, con el PRI, para que apoyen esta iniciativa. Así es, se ha platicado con ellos y digo, también se suman a esta demanda ciudadana. ¿Para qué? Porque dicen, oye, lo que queremos es que se responsabilicen y verdaderamente sean responsables cuando otorguen su firma a cualquier desarrollo de obra. Exactamente, ¿cómo blindar, por ejemplo, si esta iniciativa de hasta 10 años de cárcel y la pérdida de la cédula profesional de estos, de R.O., ¿cómo podemos blindarlo cuando ya está en la ley para que no evadan esta justicia, para que no evadan la ley? Digo, la ley está para cumplirse, no hay forma, pero no hay forma de evadir. Por eso es que estamos incrementando la pena, para que no simplemente con un pago de fianza puedan salir de prisión. Entonces, ahorita es que verdaderamente se preocupen ellos y que digan, si no hago bien mi trabajo o no soy responsable en lo que estoy haciendo, voy a tener una pena muy severa, se podría decir. Bien, pues esperamos los resultados entonces. Diputado, muchas gracias. Muchas gracias, Héctor Blanca, aquí estamos para servirte. Muy bien, gracias. Vamos a un breve corte.